Es muy pequeño pero... Ve... Camarón Este es la cabeza Este es el... Chequen Este se ve el tamaño del camarón Caparazón Y un merrito Es muy pequeñito Apenas ya esto es agua De aquí Aquí lo veo en pie nada más Hasta aquí es agua Y el tremendo camarón que se ve Como logro sobrevivir a ese tamaño No 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 agarra ese a su puta madre para que vean el tamaño del camarón que se te vaya oye no manches vean el tamaño del camarón y en las pocitas es un es un como se llama a ver agárralo para que para quitarle el som y en una pocita ve el tamaño camarones de río de la sierra no les voy a decir dónde oye joder por aquí camarón va a ver voy a cuído 戰 y o